Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo les quiero tratar sobre una suculenta que es muy comercializada, así que de seguro ya la tenemos mucho de nosotros. Y de la suculenta que les quiero platicar en este vídeo es nada más y nada menos que la Gratopetalum paraguayense. Y es que miren nada más esta preciosura de suculenta. Realmente es una planta que no demanda mucho cuidado, que muchos dicen de que no les va muy bien con ellas y que ya se han dado por vencida con estas preciosuras que son las suculentas. Por eso en este vídeo quiero platicarles sobre esta preciosa. Para aquellas personas que quieren empezar con su jardín suculento y no saben con qué plantitas comenzar, esta es una excelente opción. Ya está bastante pesada. La Gratopetalum paraguayense, también conocido como solamente Gratopetalum, como la planta madre perla debido a su tonalidad o planta fantasma por el mismo color que esta adquiere. Mientras más iluminación le dé, esta plantita se hará más grisácea, más blanquecina. Es realmente preciosa. Esta planta pertenece a la familia Crassula sae y es originaria del noroeste de México y también al sur de los Estados Unidos. Es una planta de porte casi rastrero, es decir, que si la tenemos al suelo directo o en su hábitat natural, esta planta debido a sus tallos alargados que va adquiriendo a medida que esta va creciendo, de estas seguirán saliendo raíces y estas raíces se irán agarrando en la tierra alrededor en donde esta planta esté enraizando y pues realmente se ve una planta rastrera cuando está directamente en el suelo. En otras ocasiones si las tenemos en maceta, que ya es como la mayoría de nosotros los jardineros que tenemos esta preciosura, a medida que estaba creciendo, como ya les estoy comentando, sus tallos comenzarán a alargarse ya que la roseta siempre permanecerá solamente en el ápice del tallo. Este tallo va quedando pelado o deshojado y entonces pues de aquí comenzarán a salir raíces. Estas raíces si las tenemos en maceta llegan a ser raíces aéreas ya que no tocarán sustrato y de sus tallos también podrán sacar nuevas ramificaciones, nuevas rosetitas, las cuales podemos podar y estas con facilidad prenderán, enraizarán en otra maceta y pues ya tendremos una suculenta nueva. Es una plantita perfecta para tenerla como planta colgante o para ponerla en decoración en algún balcón. Esta planta se ve realmente preciosa. ¿Y esta hermosa suculenta será que florece? Pues sí, esta preciosura sí florece y su floración es realmente bella. De al costado de la roseta aparecen unas varas florales, las cuales tienen en el ápice de ella unas florcitas en forma de estrellita como todo Gractopetalum. Son de color blanca y el centro saben tener una tonalidad bien rojiza u otras amarillas con blancas. Su floración es realmente maravillosa ya que cuando comienza con su floración en la mayoría de su roseta sacará una varita floral. Y lógicamente esto pues los insectos polinizadores harán su trabajo y de aquí obtendremos semillitas diminutas que si las recogemos a tiempo podremos hacer el proceso de germinación y ya tendremos pues otras plantitas nuevas. Muchas de las veces diferente a estas suelen ser unas con hojitas más delgadas u otras con hojitas más anchas. Eso es lo precioso de germinar una suculenta por medio de semillas. Ya que estos insectos polinizadores así como polinizan las flores de esta plantita ya vienen tocando otras florcitas y ahí es donde se hace el cruce o como en otras palabras se podría decir un injerto no deseado pero siempre va a tener bastante parecido a la suculenta madre en este caso sería en esta la Gractopetalum paraguayense. Su floración suele comenzar en temporada de primavera y para los lugares que no pasamos por temporada de primavera como es en mi caso yo me he dado cuenta que esta preciosura me suele florecer terminando el invierno es decir pasando las temporadas de lluvia y comenzando el tiempo más fresco es donde ella me suele sacar varitas florales. La mayoría de las veces muchos los jardineros y yo también lo hago es retirar o podar sus varitas florales para hacer que la planta pues se siga viendo así de bella como está y no se desgaste y muchas de las veces pues para evitar que esta traiga plagas ya que sus varas florales suelen ser bastantes pegajosas y es atrae a cochinillas a pulgones y hormigas entonces por esa razón tenemos que estar muy pendiente cuando una suculenta florece antes que le caiga plaga o cuando ya le está dando preferible retirar esta vara floral ya que la razón de esta vara floral pues es para poder germinar las semillas y poder que la planta se propague pero estas plantitas son muy fácil de propagar de otra forma y bueno topando el tema de propagación como propagamos esta hermosa suculenta como le estaba diciendo pues lo podemos hacer por medio de semillas pero una de las formas mucho más rápida de hacerlo es por medio de sus hojas y es que esta suculenta se le despega se le salen o se le sueltan con mucha facilidad sus hojitas y cada que sus hojitas se salen estas las podemos poner en la misma maceta o en otra y próximamente en una semana comenzará a sacar raíces y más adelante ya veremos una nueva roseta brotando de ella y ya tendremos otra suculenta más como esta en cuanto a su iluminación es una suculenta de pleno sol mientras más sol reciba esta suculenta su roseta será más compacta su color será más grisáceo y por esa razón es que la podan en otros lugares como la planta fantasma por su color bello que esta toma con la exposición del sol también la podemos tener en semisombra y como verán es que ya se comienza a etiolar la planta bastante así que por esa razón es que es una plantita que debe de tener una buena iluminación si nosotros queremos conservar que las rosetas estén así preciosas y compactas es normal que las hojitas de abajo ya vayan secándose y estas ya van cumpliendo su función de haber nutrido a la planta ya que es una plantita rastrera y pues esta a medida que va creciendo su roseta solamente se va a mantener en la parte del lápice el tallo va quedando desnudo como les comentaba y si la tenemos en maceta esta es con el peso de la roseta comenzarán a colgar y si están directamente sembradas en el piso esta forma va sacando muchas raíces estas raíces se irán pues agarrando de la tierra del suelo en donde están sembradas y esta se hará preciosa en un lugar en donde nosotros la tengamos lo único que debemos de tomar en cuenta es que su sustrato sea bien poroso si ya que si queremos tenerla al intemperie y nuestro clima es bastante lluvioso es preferible de mantenerla en macetita para estarla moviendo y que su sustrato sea bastante poroso para evitar que esta se llegue a podrir de ahí en cuanto al sol esta tolera sin ningún problema todo el sol del día y topando también el tema del sustrato pues como les comento su sustrato debe ser bastante porosito esta la podemos ayudar con piedrita pomes también le podemos ayudar turba de coco es la mejor opción ya que este nos ayuda a que el sustrato esté húmedo pero más no encharcado vermiculita si es que tenemos y cascarilla de arroz pues también sería una muy buena opción mientras más poroso sea su sustrato menos peligro correremos a que esta se llegue a podrir pero también debemos de tomar en cuenta que si el sustrato es más orgánico que mineral debemos de regarla menos y si es al revés más mineral que orgánico su riego deberá ser más seguido ya que este sustrato se secará con más frecuencia debido a que es una plantita que vamos a tenerla a pleno sol y el sol hará que su sustrato se seque con mucha más facilidad y entonces aquí entramos al tema del riego esta plantita es igual que toda suculenta susceptible a la pudrición pero es una planta que le encanta hidratarse eso quiere decir de que su sustrato cada que esté seco debemos de regarlo y debe ser un riego bastante profundo ya que esta planta le gusta estar bien hidratada pero más no encharcada por esa razón el secreto principal está en saber ocupar muy bien el sustrato dependiendo nuestro clima yo siempre veo el porte de la maceta con el porte de la suculenta si yo veo que la suculenta está pequeña todavía como para el porte de la maceta eso quiere decir de que esta no puede pasar mucho tiempo en lluvia pero en este caso como logramos visualizar esta suculenta ya sobrepasa el porte de la maceta eso quiere decir de que esa maceta está acorde como para que esta aguante tiempos de lluvia ya que tiene poco sustrato para todas estas rosetas que realmente necesitan hidratarse más seguido eso quiere decir que cada que llueve estas rosetas se hidratan por completo en cuanto a las plagas es una suculenta bastante resistente pero igual que otra suculenta lo que más le suele dar es la cochinilla en temporadas calurosas y húmedas es en donde más le suele dar cochinilla pero cuando uno está pendiente de ellas las exterminamos a tiempo y no tendremos problemas ya que una vez que esta cochinilla invade el tallo en una suculenta es realmente difícil de exterminar con esta plaga pero tampoco imposible esta la podemos hacer con un insecticida casero también si esta plaga persiste podemos consultar algún insecticida sistémico que nos ayude a exterminar con este problema más pronto otro producto que yo suelo ocupar cuando es fácil de quitar en el tallo es el alcohol a 70% si tenemos un alcohol de más medidas este le podemos diluir con una pequeña cantidad de agua para así no llegar a quemar nuestra planta y otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que cuando estemos tratando cualquier planta ya sea suculenta u otra de ellas es que esta no debe de estar expuesta al sol hasta que seque por completo el producto para evitar quemarla preguntas que nos hacemos constantemente sobre esta plantita y es que por qué se desprenden sus hojitas con facilidad y es que sus hojas están agarradas solamente de la punta de esta hojita en el tallo de la suculenta y al ser una suculenta que le gusta estar hidratada es decir con sus hojitas bastante gorditas estas hojitas se desprenden con facilidad si nosotros las topamos con un poquito de fuerza se desprenden muchas de las veces pues cuando regamos un poquito de más o cuando ya no estamos pasando en su riego estas se suelen desprender solas debido a que prácticamente están tan gorditas que la punta que está agarrada en el tallo se suele soltar cuando estemos pasando por este caso lo que debemos hacer es regarla un poquito menos ya que ese es el primer síntoma que la planta nos muestra cuando nos estamos pasando de riego otra pregunta que es todo lo contrario que también no hacemos es de que por qué sus hojas se arrugan y vuelta en este caso es pues al revés cuando sus hojitas están bastante arrugadas es porque no estamos hidratando la suculenta debidamente y si nosotros la estamos regando la planta con frecuencia y aún así no se está hidratando bien quiere decir que tiene problema con sus raíces puede que tengan temátodos o que ya hayamos podrido sus raíces con anterioridad y por esta razón el tallo al no tener raíces la suculenta no se está hidratando y bueno mis amigas, mis amigos muchísimas gracias por acompañarme en este video si llegaron hasta aquí no olviden de regalarme un me gusta de agradecimiento y de suscribirse si no se han suscrito son todos bienvenidos chao, se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes hasta la próxima